Un personaje llamado Bosti logró lo que los adultos no pudieron. Ratificó que los niños que acudían al Jardín de Niños Matatena fueron víctimas de abuso sexual, presuntamente por parte de Rafael Duarte Pereda, alias el Tío Rafa. Bosti es un personaje digital del planeta Antenópolis y se encuentra en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para contribuir en las indagatorias sobre algún delito en las que los niños estén involucrados. Nosotros le decimos a los niños que tenemos un amigo que vino de Antenópolis, que solo habla con los niños porque le encanta saber lo que los niños le pueden enseñar y que sí lo quiere conocer. El niño dice que sí o dice que no, puede pasar solo, puede pasar acompañado. A partir de una alianza entre la Fundación Antenas por los Niños y la Procuraduría Capitalina, Bosti es una herramienta que existe desde hace cuatro años en apoyo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, la Agencia 57 de Niños y Adolescentes y la Fiscalía en Delitos Familiares. Se hizo todo un protocolo de actuación donde viene justificación de por qué se usa este medio, toda la parte de psicología evolutiva, el lenguaje del niño, qué te puede contestar un niño cuando declara y qué no te puede contestar, las bases teóricas de los títeres, de la psicología, toda la parte proyectiva y narrativa y la parte legal del interés superior del niño sobre todo. En la cabina no solo se encuentra el psicólogo que interactúa con el niño, que está capacitado por la Procuraduría y por la Fundación. Del otro lado, por protocolo tiene que estar el psicólogo operador certificado, importantísimo, el Ministerio Público, secretario de Acuerdos, el abogado victimal y puede llegar a estar el perito en psicología. Contamos con gente especialista, capacitada, que sabemos que tiene todos los elementos para llevar una buena declaración. Desde el 2012 se reformó el Código Penal de la Ciudad de México para legalizar la utilización de esta herramienta tecnológica al tomar la declaración de un niño, una herramienta que ha logrado la mayoría de las veces, como ocurrió con el caso del Jardín de Niños Matatena, aportar indicios del delito. Ha habido casos en donde ha sido fundamental la intervención de Boste en este proceso. ¿Podríamos asegurar que ha sido determinante? Sí, en algunos casos totalmente. Boste es uno de los nueve personajes que viven en Antenópolis y que fueron creados por la psicóloga Julia Borbolla para ayudar emocionalmente a los niños. Estos personajes se encuentran en hospitales, en procuradurías, centros de justicia y albergues. Nosotros somos psicólogos y nuestro mayor interés es el interés superior del niño, que el niño esté bien, que salga fortalecido, a pesar de haber dicho algo muy fuerte, tratar de que, no minimizarlo, pero sí tratar de que salga fortalecido. La metodología, que ha sido aprobada a lo largo de 10 años, es una combinación de la utilización de los títeres como una herramienta de apoyo y la terapia breve. Lo único que hicimos fue juntarlo, ¿no? Entonces, se junta esto con un enfoque resiliente. Un niño con cáncer pregunta al personaje, ¿me voy a morir? Y el personaje dice, sí, todos nos vamos a morir. ¿Qué es lo que hace que tú tengas este pensamiento? Vamos a trabajar en eso. La labor realizada por la Fundación Antenas por los Niños ha dado tan buenos resultados que su sistema pretende ser replicado en otros países. Estamos ya en muchos lugares de la República Mexicana, siempre con el cuidado de entrenar muy bien a las personas que van a manejar este personaje. El personaje no sustituye en ningún momento al psicólogo, ni pretende despersonalizar esta interacción psicólogo-paciente. Simplemente le permite al psicólogo duplicarse. Karina Cuevas, Foro TV.